El Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria, CITICAN, que es la organización de UNE Atlántico creada para desarrollar proyectos de IMAS de Masí y transferencia de conocimiento, está trabajando actualmente en un proyecto relacionado con la diversidad de las algas de la franja costera de Noja y todas sus proximidades. Hemos llamado esta mañana de martes a la directora de proyectos del Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria, María Luisa Asámano. ¿Qué tal María Luisa? ¿Cómo está? Bienvenida a Radio Santoña. Muy buenos días. Hola, buenos días, Gemma. Díganos, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, este proyecto consiste en realizar un trabajo de investigación profundo, porque no existe actualmente información al respecto sobre las algas que están disponibles en la franja costera de Noja y sus proximidades, con el objetivo de identificar aquellas especies que podrían resultar viables para la alimentación humana y que actualmente no están siendo explotadas. ¿Y qué les ha llevado a realizar un proyecto de estas características? Bueno, realmente la intención o el interés surge de una empresa privada, Mar de Noja, que es un grupo de empresarios que han identificado esta oportunidad, quieren fortalecer el sector económico de Cantabria a partir de actividades de investigación que puedan tener una repercusión en el ciclo económico y están apostando por esto. Y para ello, pues, han contado con la ayuda del CITICAM, que como centro de transferencia de conocimiento de la Universidad Europea del Atlántico, cuenta con todos los recursos, tanto materiales como humanos, para poder llevar a cabo esta investigación. Una investigación, un proyecto que supongo que cuenta con distintas fases, ¿no? Sí, en principio se trata de investigar esa viabilidad y desarrollar productos, si es que vemos que puede ser un objetivo alcanzable, si es que esas especies de algas son apropiadas para la alimentación humana y a partir de allí, pues, se vería si esto se concibe, quizás deberíamos investigar un poco en lo que podría potencialmente requerir el cultivo de algas o la explotación in situ, pero eso ya sería una fase posterior que requeriría, pues, de otros estudios, de permisos ambientales, si es que se va a hacer explotación in situ o de la instalación de una planta si es que se llegara a cultivo, pero, bueno, todo esto serían fases posteriores y se vería si hay necesidad de ello o no en función de la demanda y demás. Por el momento, pues, no se sabe. Y de lo poco que sabemos sobre la diversidad de algas en esta zona, la franja costera de Noja y sus proximidades, que supongo que también cuenta todo el entorno de este parque natural y la propia Santoña, de lo poco que se conoce, ¿qué es lo que sabemos de esa diversidad de algas que hay en esta zona, que tenemos en esta zona costera? Bueno, pues, sabemos hasta ahora que existen al menos unas 11 especies representativas de Cantabria, serán más, pero, bueno, las más representativas podrían resumirse en unas 11, 12, y de esas 12, más o menos 4 están siendo ya comercializadas por grandes empresas productoras de algas, como pueden ser Angelivium, la Ulva, la Laminaria, con lo cual esta empresa no está precisamente interesada en esas algas. Quiere innovar, quiere estudiar otras que son representativas de Cantabria y que no están debidamente estudiadas en términos de alimentación humana. ¿Y las que se explotan, se explotan con fines gastronómicos únicamente o con otros fines? No, existen otras utilidades para las algas. A veces también fines gastronómicos, pero no directos, sino como aditivos para alimentos. Precisamente es lo que se está estudiando, ¿no? Esas nuevas especies que no han sido explotadas en todo su potencial aún. Sí. ¿Y podrían desarrollarse productos novedosos que hasta ahora no conocemos y que puedan ser extraídos de las propias algas, María Luisa? Esperamos que sí. Estamos hablando, no sé si, de una industria por potenciar en un futuro en esta parte del mapa, en esta comunidad autónoma de Cantabria. Sería posible. A partir de las investigaciones desarrolladas en el CityCAN, en nuestros laboratorios, pues se transferirá este conocimiento, estas tecnologías a la empresa y ya la empresa será la responsable de crecer, de generar este ciclo económico. O sea, que se abren nuevas perspectivas para lo que es la industria de las algas marinas, ¿no? Sí. Y los ciudadanos de a pie, ¿tenemos suficiente información sobre las propiedades de las algas y esa diversidad de algas que tenemos aquí en nuestro entorno? A ver, los estudios que se han generado en Cantabria a nivel regional son de libre disposición. Es información pública y cualquier ciudadano que lo quiera consultar lo puede hacer. Lo que pasa es que nos encontramos con vacíos de información en términos de nutrición humana, sobre todo por las cantidades recomendadas de consumo diario y demás, que es lo que vamos a investigar en nuestros laboratorios. Claro, esta investigación podría cambiar eso, ¿no? Y en un futuro podría cambiar incluso la perspectiva que tenemos los ciudadanos con respecto al consumo de algas. Sí, desde luego que sí. Pues, María Luisa, muchísimas gracias. María Luisa Sámano, directora de proyectos del Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria. Muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando haya más datos y esté más avanzada la investigación, pues volveremos a llamarla para que nos siga contando de la actividad y de la actualidad de este interesante proyecto, que no sé si es el primero de estas características que se lleva a cabo en esta parte de Cantabria, María Luisa. A ver, en este sentido de búsqueda de las propiedades específicas, pensando en un objetivo de alimentación humana, pensando en establecer recomendaciones de consumo apropiadas y hacer algo tan específico con algas tan poco investigadas, entendemos que sí, que es el primero. Bueno, por eso la colaboración entre empresas, incluso entre instituciones, es fundamental, ¿no?, para llevar a cabo investigaciones y proyectos de este calibre. Sí. Pues lo dicho, María Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Gemma, buenos días. Adiós, buenos días.